que no tenía semejante protagonismo el distrito. Y hoy me parece que por varias razones. La primera y más evidente es que Maximiliano Pujaro, nacido en Uves, es un representante genuino del departamento, pero me parece que ahí también cobra importancia el alineamiento que hubo. Me parece que una señal importante de la solidez del proyecto del radicalismo de General López está dado por los 380, 80 y 80 que sacaron Charela, Enrico y Pujaro. Me parece que eso da muestras de la consolidación de un partido en un territorio y una enorme capacidad para expresar a ese territorio, con proyección provincial. Y después me parece a mí que hay una singularidad en el triunfo de Pujaro que está dada por un fenómeno extraño, que me parece que lo vamos a ir terminando de entender con el correr del tiempo, porque de algún modo Pujaro es un beneficiario, Pujaro es un militante del alfonsinismo, un alfonsinista es un beneficiario del clima de retroceso cultural del alfonsinismo que se está viviendo, porque claramente hay un paralelo entre el voto a Miley y el voto a Pujaro en el sentido de lo que se está expresando a nivel político. Y eso me parece que queda registrado en una escena muy colorida que se dio en la noche del festejo cuando Maximiliano Pujaro sube al escenario, va a hablar desde la militancia alfonsinista, coreaban alfonsin, alfonsin, y Pujaro lo primero que hace es agradecer a la policía por la victoria, como diciendo, este triunfo es de ustedes. Esa contradicción me parece que expresa casi que de forma literaria esa ambigüedad política que estamos viviendo, donde un alfonsinista gana a partir del clima de retroceso cultural del alfonsinismo, y justamente lo hace a partir de su principal credencial, que es la de haber sido ministro de seguridad, lo cual me parece a mí que va a terminar de entenderse con el paso del tiempo esto que estamos viviendo. Estos son los primeros síntomas de algo que se está gestando. Claro, por un lado eso. Hay un elemento que apareció hoy que a mí me causa, por lo menos abre interrogantes, esto de pedirle al actual gobernador Perotti, que dicho sea de paso después, le vamos a dedicar un párrafo por cierto, que retire los pliegos de quienes debían cubrir o deben cubrir los numerosos juzgados acéfalos en la provincia, para ponerlos propios. Eso no sé cómo lo ves vos, pero tiene, me parece, mucho más significado de lo que aparentemente parece. Sí, yo creo que ahí hay dos cuestiones, una política y una más estrictamente judicial, digamos. En la política creo que, por un lado, está la manifestación del triunfo como contracara de una derrota de la misma magnitud. La importancia del triunfo de Pujaro es la otra cara de la relevancia de la derrota de Perotti, del peronismo. Así es. En ese sentido, me parece a mí que lo que hace Pujaro es ni más ni menos que una suerte de marcada de cancha, con la legitimidad que le da el hecho de ser el gobernador o el gobernador electo, que contará con el mayor poder, tal vez en la historia reciente de la provincia de San José. Digo, sacó un caudal de votos de presidenciable. Digo, le ganó en cantidad de votos directa a Schiaretti, a Grabois, digo, sacó un volumen de votos de candidato a la presidencia, digo, ¿no? Estamos hablando de un nivel de respaldo popular muy significativo. Y por el lado judicial creo yo que es un agregado más a las desproligidades que vienen aconteciendo en la justicia santafesina, que está siempre un paso por detrás del resto de las provincias, desde el momento en que no tenemos una constitución actualizada hasta, digamos, todos los pasos subsiguientes, siempre Santa Fe se caracteriza, ¿no? Por estar un poquito más atrás aún de las complicaciones que ya tiene el resto de las provincias, de las justicias de las provincias del país, ¿no? Y en ese sentido creo que no hace más que agregar un elemento de discordia nuevo que tiene ese fundamento, que es precisamente el hecho de marcar la posición de un ganador y abrir un nuevo tiempo político, que justamente en la provincia de Santa Fe la política estuvo teñida por la justicia este último tiempo y casi que uno podría decir que la cuestión de la justicia fue uno de los factores principales del rápido debilitamiento del gobierno de Perotti. Bueno, y hablemos de él, ¿no? Muchos le adjudican la máxima cuota de responsabilidad de lo que ha sido el domingo. Seguramente que no fue el único, pero tampoco sin duda es evidente que tendrá algo que decir. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Pero no sé cómo lo ves vos, sobre todo porque creo que es uno de los grandes derrotados, ¿no? del domingo pasado. Sí, sin duda es un hecho también inédito, ¿no? Que un gobernador vaya a competir por la Cámara de Diputados y pierda y salga segundo. Es el principal responsable también por una cuestión básica de doctrina dentro del peronismo, ¿no? Digo, la máxima responsabilidad siempre es el de la conducción. Por más que, justamente, uno de los problemas que se haya presentado es que, por un lado, las diversas tribus del peronismo jamás acataron el principio del que pierda compañía, pero al mismo tiempo, Perotti tampoco asumió nunca el ejercicio de la conducción. Y eso generó un clima de gran incertidumbre en el peronismo que, me parece a mí, se manifestó en el momento de la derrota, que creo yo no fue el domingo, sino que fue el 12 de mayo con el cierre de listas, ¿no? Ahí comenzó a cristalizarse la derrota con una enorme dispersión de listas, con cuatro candidatos a gobernadores y un peronismo que no tenía absolutamente ningún rumbo, ¿no? Ahí me parece a mí que hoy, en este escenario de derrota, es un momento en el cual cobra relevancia justamente el hecho de que la larga travesía del llano de los 12 años que tardó el peronismo en volver al poder no sirvió para generar un proyecto de síntesis. Es decir, el peronismo santafesino, tras 12 años de estar fuera del poder, volvió a la gobernación sin saber para qué lo hacía, porque en definitiva quedó expresado que no había un rumbo determinado. Sí tal vez había ideas, sí había una expresión de deseos, una planificación teórica de lo que debería ser la provincia de Santa Fe, pero no había su plan de operaciones político concreto. Es decir, cómo y con quiénes ejecutar esas ideas y ese proyecto que se tenía para Santa Fe. Y veremos qué sucede ahora. Siempre la derrota se hace fila para hacer leña del árbol caído. Por supuesto. Esto lo vamos a ver también a nivel nacional y lo vamos a ver cada vez que alguien pierda. Me parece que esa fascinación por patear al que está en el suelo se va a replicar y se lo va a hacer también de manera injusta, como suele suceder en estos casos. Creo que es el momento justamente para que la dirigencia peronista, sobre todo los más jóvenes, puedan parar la pelota, desentenderse de la derrota y pasar a adoptar otra actitud que claramente el peronismo santafesino no la tuvo y que evidentemente esa forma política del partido de poder está enfrente. La tiene el radicalismo. Hoy si hay un partido de poder es claramente el radicalismo y si hay un lugar para mirar, si hay un estudiante de ciencia política que tiene que tratar de entender que es un partido de poder, bueno, que vaya a sentarse con Enrico, con Charela y con Puyaro, que le cuenten lo que es un partido de poder, porque en el departamento General López hoy está la principal fuente de la ciencia política en la provincia de Santa Fe, por lo menos. Bueno, yo cuando veía los resultados finales del domingo y todo lo demás, me acordé de algo que seguramente viste, la famosa, con los cinco millas, frase del padre del hombre araña, cuando le dijo, una gran cuota de poder implica una gran cuota de responsabilidad también, ¿no? Es decir, Puyaro asume con un respaldo popular extraordinario, con ambas cámaras a su disposición, es decir, que se le pedirá resultados inmediatamente, ¿no? Ya no hay, aquí ya no hay traba alguna para la gestión. Sin duda, sin duda. Tiene la ventaja de posiblemente tener a nivel nacional un gobierno que va a poner énfasis en la cuestión Rosario, que es quizás el foco de conflicto, pero también tiene un problema en Rosario. Si bien ganó el radicalismo, ganó Kapkin, es una expresión, llamémosle, del radicalismo UNR, ¿no? Y Puyaro, si bien es un egresado de la UNR, encarna hoy al radicalismo departamental, una expresión distinta, ¿no? Este radicalismo que se ha desfavorecido del fenómeno del clima Millet, del fenómeno que se da a partir de la irrupción de Millet. Y creo yo que el triunfo de Puyaro es la primera fecha de la Copa Radicales, ¿no? Donde va a empezar a generarse una suerte de tensión interna entre el radicalismo, que tiene quizás uno de los principales focos de poder de Rosario, como es la UNR, la Universidad Nacional, que tiene el control reconfirmado del municipio, frente a un radicalismo del territorio, del interior, que va a ser quienes efectivamente controlen la gobernación. Esto me parece que va a ser el principal atractivo político que vamos a tener de acá en adelante, y que también reafirma esta cuestión que mencionaba del partido de poder, ¿no? Lo que supo hacer el peronismo en su momento, que era el de conjugar todos los sectores en una síntesis política, que esté Puyaro como cabeza de Michlik, Enrico, Katkin y Bartolacci, es lo que debería haber hecho el peronismo para hacer tienda su esencia, y que no lo hizo. El peronismo se fraccionó y se transformó en una suerte de múltiples expresiones, muchas veces imitando casi a los partidos de izquierda que van haciendo divisiones y subdivisiones permanentemente. Exactamente, suma cero, por otra parte. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Ha sido un gusto como siempre, y hasta la próxima ocasión que será pronta, seguro. Un abrazo grande desde Venado, Lucas. Muchas gracias, abrazo grande para todos. Un placer. Lucas Paulinovic, colega, es benadense, como ustedes lo saben, en Rosario, analista político, suma política, también es donde pueden ver sus trabajos, que son diversos, de diversas índoles, no solo estrictamente políticos, aunque siempre relacionados, todas políticas, como ya sabemos. Nosotros nos estamos yendo, mañana, si Dios quiere, a las 20, estaremos reencontrándonos, aquí en Bertebe, claro. Y ahora, ustedes siguen, por supuesto, llegan noticias en HD con toda la información, con Renata, con Emanuel. Nosotros les decimos hasta mañana. Que la pasen linda. Una producción de Multimedio GS.